Mi nombre es Lisset Franco, la hermana de Salvador Franco, indígena femón de Marcapay, preso político en el Rodeo 2. Desde la Gran Sabana quiero denunciar la grave estado de salud de mi hermano Salvador Franco. En estos momentos se encuentra muy enfermo y grave. Desde hace cuatro meses, a pesar que hemos hecho denuncias internacionales y a pesar que el tribunal dictó una orden al centro de reclusión el día 27, que fuera evaluado un médico especialista. Hasta el día de hoy no se ha cumplido esa orden judicial, por lo que tememos por su vida, ya que en estos momentos, al cumplirse un año, se ha complicado y está tosiendo sangre. Por lo que pedimos a todos los organismos de los derechos humanos que nos ayuden para su traslado a un centro de atención médica que sea liberado lo más pronto posible.